Ante todo agradecerles por su participación, ya, este, es una, la atención a este seminario web, ¿no?, que está promoviendo pues este ingenio, ¿no?, y en este caso sobre todo relacionado al tema de gestión de paradas de plantas. Esta es una breve introducción a lo que vamos a ver durante el desarrollo de la especialización. Antes de pensar, me gustaría presentarme, bueno, como ya lo está mencionando Denis, mi nombre es Carlos Bardales, yo soy actualmente ingeniero senior de mantenimiento en una empresa minera. Bueno, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo una maestría en administración de empresas de la Universidad de San, y dentro de esta maestría una especialización en administración de proyectos, ¿no?, como parte del MBA, ¿no? También tengo una especialización en confiabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dicho de paso también en la modalidad que estamos, está de moda, ¿no?, que es la universidad, perdón, en la modalidad online. Bueno, soy analista de vibraciones categoría 2 del Vibration Institute, ya también he sido jefe de mantenimiento predictivo, y tengo una experiencia acumulada de 19 años en el sector minero metalúrgico, en empresas de gran minería, a tojo abierto, y actualmente mediana minería en su terreno, ¿no? Experiencia en planta y en mina, y en los últimos 10 años, principalmente en planta, ¿no? Los primeros años de mi carrera lo desarrollé en mantenimiento de equipo pesado, pero en los últimos 11 años, ya, de mantenimiento de equipo de planta. Ya, tengo experiencia en todos los procesos de mantenimiento, en planificación, confiabilidad, y la parte de ejecución, ¿no? Y actualmente soy un consultor corporativo de mantenimiento en una empresa minera, ¿no? Una empresa que tiene 5 operaciones mineras, ¿ya? Y, dada la coyuntura del, a partir de que se dio, pues, bueno, que es conocido a partir de marzo, estoy apoyando como, interinamente, como jefe de planificación de mantenimiento en la operación minera más grande que tiene la corporación, ¿no? Y eso es interinamente, ¿no? Hasta que puedan convocar a la oposición, ¿no? Hacer la selección de la persona que se va a hacer cargo de manera permanente. Bueno, el temario del seminario, lo estoy mostrando en la pantalla, este, vamos a tocar algunos puntos que se muestran, este, vamos a empezar con, con hablar un poco de las necesidades de parar de planta, vamos a hablar del enfoque de la parada de planta bajo, bajo la metodología del PMBOK, la guía del PMBOK, vamos a ver cómo relacionamos, ¿no? Este, esta metodología, esta metodología, vamos a hablar de algunas herramientas para la gestión de parar de planta, algunas buenas prácticas, ¿ya? Que se maneja en la gestión de parar de planta, y en un caso práctico, ¿no? Básicamente del uso de una de las herramientas de la gestión de parar de planta. ¿Ya? Entonces ese es el temario que vamos a atender el día de hoy. Para empezar el seminario, vamos a hablar un poco del, del objeto de las empresas, del objeto del negocio, ¿no? Cuando una empresa, cuando un negocio se forma, el principal objetivo es el tema de la, de la, generar rentabilidad, ¿no? Son pocas las empresas, son pocos los negocios que se generan bajo un enfoque de, de una organización sin fines de lucro, ¿no? Yo diría que la gran mayoría de las empresas siempre tienen como un objetivo buscar rentabilidad, ¿no? Buscar rentabilidad con el fin de, de consolidarse dentro del mercado, con el fin de, de darle una, unos beneficios o una utilidad a sus, al dueño o a sus accionistas, y también darle, darle una, una estabilidad económica y financiera a través del tiempo a todos los miembros que conforman este, este negocio, ¿no? Desde las cabezas hacia la, la, hacia la posición, digamos, este, eh, hasta la última posición que tenga la, jerárquica que tenga la empresa, ¿no? ¿Y cómo se mide el tema del, cómo se llama el, el tema de la utilidad o la rentabilidad del negocio, ¿no? Se, se, se verifica o se consolida o se, se cuantifica a través de la EBITDA, ¿no? ¿Y qué cosa es la EBITDA? Es la, el, la diferencia entre los ingresos de la empresa menos el, los costos que, los costos en los cuales incurren para la producción de determinado bien o servicio, ¿no? Entonces, todas las actividades, todas las, los procesos que estén relacionados dentro de la empresa tienen que estar alineados con el tema de generar una rentabilidad, ¿no? Tratar de, de obtener la mayor producción, las mayores ventas y a un menor costo. Uno de esos procesos que debe, que debe estar alineado con, 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 con este objetivo de generar rentabilidad es la gestión de mantenimiento, ¿no? Entonces, el mantenimiento es un, un macro proceso importante dentro de todo, dentro de toda la organización. Entonces, los objetivos que, que tenga este macro proceso de gestión de mantenimiento tienen que estar orientados y tienen que estar direccionados con el objetivo principal del negocio. Para eso, la gestión de mantenimiento tiene que tener unos objetivos como mantener, mantener en condiciones aceptables a los activos, ¿no? Que los activos se encuentren mantenibles, se encuentren, se encuentren en buena, en buena apariencia, en buena condición, ¿no? De operación, pero además que deben mantener su capacidad funcional, ¿no? Entonces, si yo compro, por ejemplo, una bomba que, que el proceso me, me obliga a tener para, por ejemplo, bombear 30 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y yo estoy bombeando 20, eh, no está cumpliendo su función, ¿no? Su capacidad funcional. Sí, en, en, se podría observar que de repente el equipo está trabajando, que está girando, ¿no? Que está operando, pero si yo lo compré para 30 metros cúbicos, si me está rindiendo 20, entonces no está produciendo dentro de su capacidad funcional y por lo tanto no, no está produciendo adecuadamente, ¿no? Y el otro gran objetivo que tiene, que tiene la, la gestión de mantenimiento está relacionado con reducir las paradas de los procesos, ¿no? Entonces, reducir las paradas de procesos también es un objetivo principal de mantenimiento. Entonces, estos, todos estos objetivos, este, si ustedes se dan cuenta, está alineado con la, la generación de rentabilidad de, de una empresa, ¿no? Está alineado con que la empresa tenga, tenga, este, utilidades, ¿no? Entonces, el, la, el concepto actual que se tiene de la gestión de mantenimiento no solamente es mantener a los equipos superando, ¿no? Sino que todo lo que se haga con la gestión de mantenimiento y que se muestran acá en estos tres objetivos principales están, deben estar alineados con el objetivo principal del negocio, ¿ya? Entonces, bajo ese enfoque, el tema de paradas de planta también tiene que estar alineado con, con ese objetivo. ¿Y cómo debe estar alineado? Bueno, eso lo vamos a ver. Para ver, para ver, este, cómo, cómo estos, este, el tema de la parada de planta está alineado con los objetivos, ¿no? Lo, lo que tendríamos que hacer como, como, como primera medida cuando llegamos a una organización es primero, lo lógico es primero alinearnos cómo se está manejando la organización. Pero luego, eh, muchas, muchas personas, y lo digo también como, como experiencia personal, es que nos alineamos de tal forma que no buscamos el tema de, de hacer cuestionamientos hacia el interior de la organización. Se está manejando de buena forma, este, si, si, cómo se llama, hay, hay oportunidades de mejora, ¿no? Nos alineamos y, y creemos que esa forma de gestionar la parada de planta es, eh, debe ser así y, 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 y es lo que la organización, lo que la organización necesita. Pero tenemos que empezar haciendo ciertos cuestionamientos para ver si lo que estamos haciendo está alineado con el negocio. ¿Cuál, cuál es el primer cuestionamiento que debemos hacerlo? ¿Ya? Que, si, primero preguntar si es necesario parar toda la planta, ¿no? ¿Es necesario realmente parar toda la planta o podemos hacer paradas, paradas de líneas, no? Paradas sectoriales, como se le llama en la organización donde yo estoy, donde me encuentro actualmente, ¿no? Entonces, de repente no es necesario, de repente conviene replantear estrategias y ver si, si podemos, podemos, con ciertas, con ciertas variaciones dentro del, de todo el proceso hacer paradas, este, de líneas, ¿no? De manera de que tengamos, sí, una merma en la producción, pero no sea, pues, el 100%, ¿no? Podemos pensar en un 10%, 20%, 30%, hasta 50%, cuando, cuando se tiene, por ejemplo, en algunos casos, este, una, cuando se tenga dos líneas, por ejemplo, ¿no? De producción. Otro cuestionamiento que deberíamos hacernos es, ¿cuántas paradas por año son necesarias? Ya, definimos que sí, en algunas, en algunas situaciones, por un tema de, algunos, son, algunos equipos que son críticos y únicos, sí es necesario parar toda la planta. Ahora tenemos que hacer un cuestionamiento, ¿cuántas paradas por año son necesarias? Ya, una, dos, cuatro, cinco, seis, en mi experiencia he visto paradas, por ejemplo, una al año, ¿no? ¿Por qué? Porque haces paradas de línea, o sea, haces parada de línea y hay situaciones en las que, por el propio proceso productivo, no puedes hacerlo y tiene que hacerlo una vez anual, ¿no? O sea, por ejemplo, conozco una organización donde, donde, este, tiene, en el rubro donde yo no manejo once molinos, ¿no? Once, once molinos, ¿no? Primarios, ¿no? Once equipos de molienda. Entonces, por ejemplo, acá puedes hacer paradas, paradas de línea, ¿no? Uno de once, pues no tiene mayor impacto, ¿no? En el tema de molinos. Pero, por ejemplo, hay zonas que son críticas donde toda la producción de estos molinos convergen y sigue un proceso único que es flotación. Entonces, flotación sí no puedes parar, ¿no? Ciertas celdas que son muy críticas. Entonces, las paradas en este caso, por ejemplo, sí tienen que hacerse de manera total, ¿ya? Pero en esta organización, por ejemplo, se hace una parada anual, ¿ya? Solo una parada porque tiene paradas sectoriales. En la organización donde yo estoy trabajando actualmente, por ejemplo, se manejan, se manejaban seis paradas anuales. Seis paradas por año. Entonces, ahora estamos cambiando mediante estrategias cambiar esa cantidad de paradas, ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Porque estamos definiendo qué actividades son las que definen la frecuencia. Entonces, aquí entramos al tercer cuestionamiento. ¿Realmente tenemos mapeada cuáles son las actividades que definen la parada de planta? Yo les aseguro que en muchos de los casos no, ¿ya? Entonces, ahora estamos haciendo un análisis de cuáles actividades son las que definen la parada de planta y estamos tratando de bajar esa cantidad de parada de planta que actualmente eran seis, al menos tres, pero con paradas, como he visto en otra empresa, con paradas de línea, ¿no? Entonces, esos tipos de tres cuestionamientos nos hacemos, ¿por qué? Con la finalidad de mejorar y ver si realmente nuestra parada de planta está con el objetivo principal del negocio, ¿no? Que es producir, ya sobre todo producir, a un bajo costo. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Donde trabajo actualmente, una de las actividades principales que definen la frecuencia de la parada de planta son cambios de revestimiento del molino, ¿no? Y otras actividades, ¿no? Pero que son de un segundo orden, ¿no? Actividades en chancado, pensamiento de relaves, flotación y también otras actividades de oportunidad, ¿no? Que son trabajos mayores. Entonces, por ejemplo, esto es lo que se tenía como alternativa, ¿no? Viendo el tema de las actividades que definen la frecuencia, que es el cambio de los revestimientos del molino. Entonces, lo que se ha planteado con este cuadro es ver que tenemos oportunidad de hacer paradas de línea y ya no hacer actividades principales. Y acá está el nuevo planteamiento, ¿no? De hacer solamente, como les comenté, tres paradas en el año, ¿no? Una que ya se ejecutó en enero, ¿ya? Y otra parada de planta, bueno, que en realidad ahora, por el tema de la coyuntura, ya no se va a hacer en julio, sino se va a hacer en agosto, ¿no? Y otra parada de planta que posiblemente sea en octubre o también, como se está retrasando la parada de julio, se transfiere a la parada de noviembre, ¿no? La de octubre. Entonces, es una forma de mapearlo, ¿no? De plantear estrategias en función a ciertos análisis. Ahora, pero, ¿qué metodología usar para la gestión de paradas de planta, no? Si ustedes hacen una... Se ponen a googlear, se ponen a investigar dentro de la web, lo que van a encontrar es que muchos actores, muchos autores eligen su propia metodología. Sin embargo, acá, en mi experiencia y también en la literatura, he visto que varios autores coinciden con una metodología que sea estándar y que sea fácil de encontrar y que sea una referencia, digamos, que no solamente se aplique para la planta, sino una metodología que abarque otros rubros, ¿ya? Entonces, lo que hemos tratado de buscar, una metodología sencilla y sobre la cual hay bastante literatura, ¿no? Pero, ¿qué metodología? La metodología que hemos aplicado en la que se utiliza como referencia, se plantea, es el uso de la guía de la gestión del proyecto del PMBOK. Pero, ¿y cómo justificar de que podemos utilizar la metodología del PMBOK para la parada de planta? Primero, partamos de la definición, ¿no? Entonces, la definición de la guía de la gestión de proyectos del PMBOK define un proyecto como una actividad grupal, temporal, para producir un producto, servicio o resultado, que es único. Además, es temporal, dado que tiene un comienzo y un fin definido y, por lo tanto, tiene un alcance y recursos definidos. Entonces, lo que ya tenemos experiencia y hemos vivido temas de parada de planta, podemos apreciar de que este concepto, ¿no? Entonces, como este concepto se aplica a una parada de planta, por lo tanto, podríamos decir que el concepto de proyecto fácilmente se adapta a una parada de planta. Entonces, podríamos decir que la parada de planta es un proyecto. Y entonces, como la parada de planta es un proyecto, podríamos utilizar los conceptos y la guía del PMBOK. ¿Ya? Pero, ¿qué nos dice el PMBOK? El PMBOK no es más que la consecución de buenas prácticas, el uso de buenas prácticas, que tienen, bueno, que tienen los ejecutores, que tienen aquellas organizaciones que trabajan bajo, que trabajan en proyectos y que se han juntado para definir buenas prácticas. ¿Ya? Y buenas prácticas relacionadas con 10 áreas de conocimiento. Entonces, la guía del PMBOK te habla de buenas prácticas relacionadas con 10 áreas de conocimiento que nos pueden ayudar durante la gestión de la, sobre los cuales nosotros deberíamos tener enfoque para asegurar el éxito de un proyecto. En este caso, el proyecto para de planta. Pero, ¿qué nos habla, qué buenas prácticas nos da cada una de estas 10 áreas del conocimiento? Empecemos con la primera, ¿no? Que es la gestión de la integración. La gestión de la integración nos habla de cómo se administra el proyecto para de planta. Entonces, acá nos habla, por ejemplo, de cómo está conformado el comité para de planta, quién va a ser la responsable, cómo se va a hacer la gestión, cómo se va a manejar la gestión del alcance, cuándo va a ser el cierre del alcance, cómo va a ser el tema de la modificación del alcance, cómo va a ser el tema de los cambios de fecha de parada de planta, ¿no? El responsable coordinador de parada de planta y su sponsor, ¿no? Entonces, esto nos hace referencia, estar de conocimiento a las buenas prácticas respecto a la administración de todo el proyecto para de planta. La gestión del alcance hace referencia a cómo se va a manejar y cómo va a ser el agrupamiento y el cierre y la presentación y justificación de las principales actividades que definen la parada de planta, ¿no? Entonces, esta área de conocimiento nos hace referencia a eso, ¿no? Cómo lo vamos a presentar, cómo lo vamos a gestionar, cómo va a ser el cierre, ¿no? Este, cómo va a ser la planificación del alcance, cómo va a ser el agrupamiento, ¿no? Este, la presentación, la presentación inicial del grupo de alcance y el cierre final, ¿no? De las actividades finales con las cuales se va a proceder la ejecución de parada de planta. La gestión del tiempo, ¿no? Está relacionado con, sobre todo, con el tema de la programación, ¿no? El tema de la planificación de las actividades principales de la gestión de parada de planta, pero además de la programación de las actividades durante la ejecución de parada de planta, ¿no? Acá, esta área de conocimiento nos da buenas prácticas para el manejo de esas actividades, ¿no? La gestión de costos también, el tema de cómo se maneja el presupuesto, cómo se va a controlar el tema de los costos, ¿no? Este, el manejo de los costos, de los costos, este, digamos, de último momento, ¿no? Si va a haber algún procedimiento, si va a haber algún estándar. Este, también dentro de la especialización vamos a ir un poco más allá, además de la buena práctica, vamos a hablar un poco de cómo se genera un presupuesto, cómo se gestiona un costo, vamos a hablar un poco de, de, el centro de costo, el elemento de costo, ¿no? Cómo se hace un presupuesto, ¿ya? El tema de la gestión de calidad está relacionado a los entregables de la parada de planta, ¿no? Quiénes van a ser responsables de, de verificar que las actividades se hayan hecho realmente de acuerdo con el alcance, ¿ya? Este, cómo se va a hacer la recepción de los trabajos, cómo se maneja el tema de garantías, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta buena, este reconocimiento no es una de esas buenas plantas. La gestión de recursos humanos está relacionada con, con los perfiles de las, de las personas que van a intervenir en la parada de planta, el tema de los requerimientos de ingreso a la organización o a la empresa donde se está haciendo la parada de planta, ¿no? Y temas también relacionados a seguridad, ¿no? La gestión de la comunicación, un, un pilar importante en la gestión de parada de planta, ¿no? El tema de, de definir las reuniones, el tema de la programación de las reuniones, cuántas reuniones se van a hacer, qué tipo, cuántas reuniones se van a hacer durante la preparada, ¿no? Cuántas reuniones se van a hacer durante la ejecución de parada, y también, finalmente, la, el tema de definir la última reunión posparada o reunión de cierre donde se manejan ahí temas importantes, ¿no? Algo que se maneja muy poco, la gestión de los riesgos, ¿no? Entonces, en la gestión de los riesgos, lo que, lo, lo que vamos a mostrar es una metodología para, para poder valorar todas las actividades en función a su criticidad, ¿no? En función a su criticidad, que, que vienen relacionado con el cumplimiento de la parada de planta, pero, además, con, en aspectos que tienen que ver con el tema de seguridad, ¿no? Seguridad hacia las personas, seguridad hacia los, hacia los activos, y seguridad hacia los procesos, ¿no? Evitando de que en estas tres áreas, en estos tres aspectos principales, existan pérdidas, ¿no? La gestión de compras, ¿no? ¿Cómo se maneja, no? El tema de la compra, ¿cómo vamos a manejar, cómo se manejan el, el tema de compras de repuestos y materiales? Y el otro es el tema de compra de servicio. Entonces, vamos a ver dentro de la especialización, ¿cómo se manejan la, el, 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 cómo se gestionan las compras de servicios? Entonces, acá le llamamos spot o, o, o servicios puntuales, y también el tema de cómo se maneja, y la, la gestión de servicios a través de contrato, ¿ya? Entonces, esto también tomamos como referencia y eso lo vamos a manejar durante, durante la especialización, ¿no? Vamos a hablar bastante, es más, hay un capítulo, un, una, una sesión que vamos a manejar únicamente de, el tema de contrato. Entonces, la gestión de los interesados, ¿no? Entiendense por interesados del proyecto para de planta, como aquellas áreas o personas sobre las cuales se van a ver afectados por el tema de parada de planta. Pero no solamente se van a ver afectados por el tema de parada de planta, sino que también es, el otro grupo de personas o áreas, también puedan afectar mi proyecto para de planta. ¿Cómo se va a manejar, cómo, cómo, cómo se gestiona esa relación, ¿no? De, de, de la parada de planta con, con todos los interesados alrededor de, de este proyecto, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos 10 aspectos, estas 10 áreas de conocimiento nos dan ciertos tips y tratando de abarcar la mayor cantidad de aspectos que se tienen involucrados en una parada de planta, ¿no? Es bien interesante y es bastante completo, ¿no? Es una metodología estándar y sobre la cual hay bastantes referencias. Pero además esta, este modelo de, 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 que te da la guía del PMO acá, no solamente te, te da referencias para empezar un nuevo proyecto para de planta, ¿no? Sino también te, como, como yo lo usé acá en una, en una auditoría, te da para, para, para cuantificar qué nivel de madurez tiene una, una organización con respecto al tema de su parada de planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo utilicé estos 10, esos 10, este, áreas de conocimiento para hacer una, una auditoría en una de las, de las, de las operaciones que nos manejamos actualmente, ¿no? Entonces, ¿dónde nos dimos cuenta que había un mayor gap? En el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, no identificaban adecuadamente las actividades críticas y por lo tanto no, no le, no ponían foco, ¿no? Sobre estas actividades y es justamente esa zona. Entonces, comenzamos a trabajar eso y establecimos un plan de acción y luego llegamos a, a mejorar en algo, ¿no? Entonces, se sirve para hacer una, una evaluación, ¿no? Y cómo lo hicimos, ¿no? La aplicación de la metodología, ¿no? Lo primero que definimos es algunas, con el equipo de trabajo hicimos algunas, definimos algunas preguntas y definimos alguna, una ponderación, una, una ponderación, una evaluación, unos, unas, unas referencias, unos números referenciales para evaluar y luego hicimos las consultas e hicimos la evaluación y le dimos una puntuación, ¿no? Y finalmente definimos la situación actual y algunas recomendaciones. Ahora, el, todo proyecto tiene, bueno, esta es una referencia, tiene, tiene etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la etapa de iniciación, una etapa de planificación, ejecución, seguimiento y control, ¿no? Y cada uno de estos, de estas etapas, también, en algunos casos tiene relación con las, con las diez áreas de conocimiento, ¿ya? Nosotros dentro de la especialización vamos a ser un poco más cortos. Recuérdense que una norma, recuerden, recuerden que una norma es una referencia. Entonces, uno la tiene que adaptar de acuerdo a su realidad. Dentro de la especialización no vamos a trabajar, por ejemplo, sobre cinco etapas, sino vamos a trabajar sobre cuatro etapas, ¿no? Es una forma de adaptar esta, la guía. ¿Qué herramientas manejamos para la gestión de parada de planta, no? En este caso estamos hablando de una herramienta de programación. En realidad, yo conozco hasta tres herramientas que manejan, que se manejan durante la gestión de parada de planta, ¿no? La más común, la más conocida y la más sencilla, pero no necesariamente la más útil, la que tiene mayor bondad, es el Microsoft Excel, ¿no? Entonces, conozco mucho, mucho el tema de, y yo diría que en mi experiencia, casi la totalidad de los responsables de la gestión de parada de planta utiliza el Microsoft Excel. Sin embargo, existe un software que es muy importante y que justamente se adapta a la realidad y a los requerimientos de un proyecto. En este caso, el proyecto de parada de planta es el Microsoft Excel. ¿Y por qué Microsoft Project? Porque Microsoft Project te permite definir bajo una misma plataforma, ver temas de detalle, ¿no? De escritura y ver el tema de un detallamiento de actividades, pero también te trabajas sobre un entorno gráfico, ¿no? Mostrar, mediante un diagrama de GAN, el tema del secuenciamiento de las actividades, ¿no? Cuando empieza, cuando termina y cuáles son, si están en seriados, si están en paralelo. Pero además te muestra una, te da una visión de un tema principal, que lo vamos a ver, que es el tema de las tareas y la ruta crítica. Y no solamente te apoya con un tema de visual y de definir el estado de las actividades y el inicio y el término, sino también te ayuda en el tema de costos y también te ayuda en el tema de recursos, ¿no? Entiéndase por recursos, el tema sobre todo, el tema de personal, ¿ya? De personas que van a estar involucradas, cantidad de trabajadores que van a estar asignados a cada tarea, sino también el tema de materiales e insumos o repuestos, ¿no? Que están relacionados a cada tarea. Ya que les mostré Microsoft Project, ¿no? En la diapositiva anterior, este, ¿por qué utilizar Microsoft Project, no? Entonces, acá nos da algunos tips de la importancia de utilizar Microsoft Project. Lo primero es que nos permite administrar los recursos eficazmente, ¿no? Lo que les decía, nos permite definir, este, primero hacer, definir la cantidad de personas, como tomando como ejemplo, como recurso a las personas, la cantidad de personas por actividad. Entonces, luego el Microsoft Project, en una de sus pantallas, nos permite identificar los gaps, ¿no? Entre el recurso humano requerido versus el recurso humano disponido. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que asignamos una cantidad de personas para ciertas actividades, pero resulta que las, la, la, el recurso humano disponible es menor de lo requerido. Entonces, ¿qué conviene? Es el Microsoft Project te ayuda a identificar esos gaps y, por lo tanto, te ayuda también a corregir, ¿no? A tomar otro tipo de estrategia. De repente, un secuenciamiento, de repente, este, demorar una actividad, terminar una actividad, demorar para empezar otra, este, asignar más recursos. Entonces, te permite definir estrategias, ¿ya? Yo, 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 yo recuerdo mucho que durante este tema de la pandemia comencé a trabajar mucho con el Microsoft Project, con, con personas de ejecución de mantenimiento. Y querían hacer un montón de cosas a la vez. Pero cuando yo comencé a hacer el balance de recursos, nos dimos cuenta que con la cantidad de personas que tenía, no podía, no iba a poder cumplir con esas actividades. Entonces, tuvimos que hacer una reducción de las actividades para poder aspirar a cumplir el 100%, ¿no? Esa es una de las ventajas que te da el Microsoft Project, ¿no? Entonces, yo como jefe de planeamiento actualmente, provisionalmente, pude identificar esos gaps y sincerar con el ejecutor de que no iba a poder cumplir. ¿Qué otra, qué otra, qué otra ventaja te da? El tema de colaborar y coordinar con facilidad, ¿no? Entonces, tú puedes ver a través del GAN, este, por ejemplo, el tema de un recurso escaso, ¿no? Lo requieres, no lo requieres y poder coordinar, ¿no? El momento que se crea que está disponible. Lo que les comenté, ¿no? Provee el cálculo de costos y el resumen del proyecto, ¿no? Entonces, también, luego del detallamiento, también te permite ver un resumen, ¿no? Por ejemplo, si ingresaste un montón de recursos, mano de obra, costo de mano de obra, el tema de materiales, el tema de repuestos. Y de otros insumos, puede ser también el Microsoft Proyecto, establecer un balance, incluso por cada actividad. Nos ayuda, por todo lo anterior, nos ayuda a mejorar los procesos constantemente. Lo que les decía, elimina la sobrecarga de los recursos y provee una ruta crítica. Y, además, se maximizan los beneficios y se obtiene la recuperación real del inversor, ¿no? Yo les hablé en qué cosa era el tema de una tarea crítica y un camino crítico. Partamos primero de la unidad más básica, que es una tarea crítica. En Microsoft Proyecto se entiende como tarea crítica aquella actividad cuya variación de la duración puede alterar la variación o duración de todo el proyecto. Dicho de otro modo, si la duración, si tengo una actividad crítica y si yo varío su duración, por ejemplo, de dos días, imaginemos que tiene cuatro días o ponemos una hora, imaginemos que tiene esta actividad ocho horas, ¿ya? Y mi proyecto me demora cuarenta horas, ¿ya? Ocho y cuarenta. Si yo varío dos horas, ya no va a ser ocho, sino diez horas, esta tarea crítica es casi seguro que el proyecto ya no va a durar cuarenta horas, sino va a durar cuarenta y dos horas. Entonces, la variación de una tarea crítica varía también la duración de todo el proyecto. Entonces, esa tarea también se permite identificar a través del uso del Microsoft Proyecto. ¿Y qué cosa es la ruta crítica? No es más que el conjunto de todas las tareas críticas. Entonces, nos permite el Microsoft Proyecto identificar y poner foco en esas actividades. ¿Por qué? Porque si yo varío algo de la duración de estas actividades, ya va a variar toda la duración del proyecto o la parada de planta. Ese, por ejemplo, no se puede hacer de manera sencilla o fácil con el uso de Microsoft Excel. Acá les muestro otros ejemplos, otras bondades del Microsoft Proyecto, ¿no? Nos permite también hacer o identificar una curva S, ¿no? Una curva S. ¿Qué es la curva S? Es la comparación entre la proyección planificada del avance de un proyecto versus la proyección real o el avance real del proyecto en el tiempo, ¿no? En realidad, acá se le muestra como un avance físico, pero eso se hace bajo ciertos artificios. En realidad, acá hay un concepto más complejo y que tiene que estar relacionado con costos. Esta curva S, en realidad, está relacionada con costos. Sin embargo, bajo ciertos artificios, se puede hacer una curva S de avance físico. Pero en realidad es un avance en función de costos, ¿ya? ¿Qué otras ventajas tiene el Microsoft Proyecto? También lo que les decía, ¿no? Hacer un balance de recursos. Fijémonos, entrémonos acá en donde está el número 6 en la parte superior y vemos ahí una barra, ¿no? Una barra azul y en la parte superior un cachito de la barra que es rojo. ¿Qué nos está diciendo? Microsoft Proyecto toma cada unidad, digamos, a una persona como unidades de 100%. ¿Qué nos está diciendo esta barra azul y en la parte superior un pedazo de la barra roja? Nos está diciendo, por ejemplo, que para esta actividad la cantidad de personas requeridas es 18 personas, o sea, 1.800%. Esta actividad requiere 18 personas, pero la cantidad de personas disponibles solamente son 16. Significa que para esta actividad yo tengo más recursos requeridos, 18, sobre 16 que son los disponibles. Entonces, este tipo de gráficos nos ayuda a definir una estrategia con respecto a esa actividad. ¿Ya? Esa es una de las bondades del Microsoft Proyecto. Buenas prácticas. ¿Qué buenas prácticas se utilizan en la gestión de parada de planta? Lo que les decía, el tema de las reuniones, ¿no? Definir bien cuáles son las reuniones, cómo se van a hacer, cómo se van a desarrollar, quiénes van a asistir, ¿no? ¿Qué tipo de reuniones son las típicas? ¿Reuniones antes de parada de planta? ¿Cuántas reuniones se van a hacer? ¿Ya? Reuniones durante la parada de planta. Entonces, conozco, conozco este, de tres tipos de, de, de cantidades de, durante la reunión. Algunas exageradas, hay una que se hace en la mañana, en la, al mediodía y otra en la noche. ¿Ya? Hay otra, hay, 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 recuerden una, en una empresa donde el gerente eliminó la, para, todas las reuniones durante la parada de planta. Y eso bajo su enfoque de, su campaña de eliminar aquellas, aquellas reuniones que no suman. ¿Ya? En particular, esa eliminación, la eliminación de esa reunión durante la parada de planta, durante la parada de planta, bajo consecuencias muy grandes. No, no, no relacionadas a una pérdida, a una pérdida personal, pero sí a una pérdida de, del proceso, ¿no? Una actividad que por un tema de traslape, ¿no? De, de reunión entre la guardia que entraba y la guardia de salida, que, que, que tenían que haber hecho un, 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 un buen relevo, no se hizo porque la, porque esa reunión se, pues, se canceló, ¿no? La solicitud del gerente. Y también importante son las reuniones posparada, ¿no? ¿Para qué? Para trabajar sobre el tema de qué hicimos bien, qué hicimos mal y comenzar a discutir el tema de, de reportes, ¿no? Y otra buena práctica, el manejo de la información, ¿no? Entonces, toda la información que se pueda dar a los interesados de la parada de planta es relevante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá yo estoy mostrando una información en una, en una parada de planta, en una, en una empresa donde era importante el tema de, de, el clima, ¿no? Entonces, si, si hay, hay situaciones, hay lugares donde los climas son extremos, ¿no? Conozco una, una empresa minera, por ejemplo, en Brasil. Entonces, ahí tenemos un clima extremo que es el calor, ¿no? Es el frío. Pero ustedes saben que nuestra geografía, geografía que hay en el Perú, por ejemplo, también es extremo. Entonces, hay situaciones donde, donde hace frío y llueve bastante, ¿no? Entonces, trabajé también en una planta donde no tiene techo. Y, y a veces las paradas de planta se hacen en épocas de lluvia, ¿no? Entonces, importante darle, por ejemplo, como se muestra acá en la figura, un pronóstico del tiempo, ¿ya? Otro, otra información clave, por ejemplo, es el tema de los puntos de encuentro. Entonces, muchas empresas contratistas, muchas empresas terceras, contratistas de la empresa titular, ingresan y no saben dónde se van a reunir. Entonces, es importante darle con anticipación los puntos de encuentro, ¿no? Y con esa, de esa forma, tener la menor cantidad de tiempo muerto. Otra buena práctica es el tema de los manejos de los recursos escasos, ¿no? Entonces, hay recursos escasos, como se muestra en esta gráfica, en el cual el recurso escaso era el, las grúas, ¿no? La grúa móvil. Entonces, los recursos escasos requieren, por ejemplo, una planificación, una programación aparte, ¿no? Como se muestra acá, ¿no? Teníamos en este caso, por ejemplo, grúa de 300 toneladas, de 200, de 90, y todas estas grúas, todas las áreas, para todas las áreas eran requeridas. Entonces, lo que hice en esta oportunidad como coordinador de parada de planta es hacer una propia programación, ¿no? De manera de que estuviera mapeado, por día y por hora, dónde iba a estar cada una de las grúas, ¿no? Entonces, esta gráfica, por ejemplo, este diagrama de Gann, este ayudó a todos los interesados, a todos los que requerían la grúa, a saber en qué momento lo iban a tener, ¿no? La gestión de las contingencias está relacionada con la gestión de riesgo, ¿no? ¿Tenemos identificadas las tareas críticas? Es importante identificarlas. Aquellas actividades que nos podrían, por ejemplo, generar pérdidas relacionadas a la salud, relacionadas al equipo, relacionadas al proceso. Y también cómo manejamos el tema de los trabajos adicionales, que siempre se presentan durante la ejecución de una parada de planta. Siempre, siempre y siempre se presentan aquellas cosas que fueron una caja negra o que simplemente nos olvidamos de mapear. Y finalmente el tema de compartir las lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, las lecciones aprendidas sirven como punto de inicio para la parada siguiente, ¿no? Que se hizo bien, que es para reforzar, que se hizo mal, ya para mejorar, y aquellas actividades que quedaron pendientes y que son el punto de inicio de la siguiente parada. Y finalmente vamos a ver un caso sencillo, un caso práctico, y que está relacionado con el uso del Microsoft Word, ¿ya? Entonces, yo le voy a mostrar un caso bien, bastante sencillo y práctico, de las bondades que tiene el Microsoft Word. Durante la especialización, nos tomamos toda una sesión para hacer un caso práctico con mayores detalles, ¿no? Incluso metiendo algún tema de costos, algún tema de balance de recursos, ¿no? Entramos un poquito. No es un, no va a ser un curso de Microsoft Word al detalle, pero nos va a dar ciertos tips, ciertos puntos de inicio, para los cuales los participantes puedan profundizar con mayores detalles, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema del Microsoft Word. Siempre cuando utilizamos el Microsoft Word, en este caso la versión del año 2013, cuando ingresemos, comenzamos a listar nuestras actividades, siempre es recomendable irse a la parte inferior, donde está la barra, la barra de color verde, y definir que las tareas van a ser programadas automáticamente. ¿Y por qué automáticamente? Porque nos va a definir, nos va a ayudar a que cualquier modificación automáticamente se autocalcule, ¿no? Entonces, ya no vamos a tener que hacer modificaciones manualmente, sino que la modificación de una actividad automáticamente va a ser, este, recalculada automáticamente para todo el proyecto, ¿no? Durante todo el proyecto que estamos definiendo. Entonces, siempre se define la actividad principal con el nombre de proyecto. Entonces, vamos a poner acá, proyecto para de plata. ¿Ya? Y comenzamos a listar las actividades. Siempre es bueno, como buena práctica, poner un hito. En la especialización vamos a hablar algo sobre de qué se están, hay que hacer referencia a un hito. Entonces, se le pone un punto de inicio y se le pone generalmente como cero horas, ¿no? Y luego comenzamos a listar las actividades. Tarea 1, Tarea 2, Tarea 3, Tarea 4. Y le ponemos las duraciones, ¿no? Vamos a poner 4 horas, 6 horas, se puso 6 días, 6 horas, 2 horas, y vamos a ponerle 3 horas. Pero además de eso, Microsoft Project nos permite definir las predecesoras. ¿Y qué se entiende por predecesoras? Entonces, el ejemplo más práctico es decir, de que para que se pueda desarrollar la actividad número 2, y que hace referencia a la línea 4, a la fila 4, la actividad número 2 es la que está ubicada en la fila 4, se tiene que acabar la actividad número 1, y que está ubicada en la fila número 3. Entonces, yo les digo, para la actividad que está en la línea 4, se tiene que acabar primero la actividad que está en la línea 3. Entonces, yo les digo que la predecesora de la tarea en la línea 4 es la tarea que está en la línea número 3, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que se va formando un diagrama de GAN, ¿no? Y se ve el secuenciamiento, ¿no? Entonces, termina la actividad número 3, o la tarea 1, y se empezaría la tarea número 2. Y, lógicamente, esto también, además de lo que estoy mostrando acá como predecesora, también hay algún tipo de relación de tareas que son más específicas, que también la vamos a tratar en la especialización. Entonces, voy borrando, voy a borrar, porque yo ya acá tengo una tabla de Excel con conjuntos de actividades que la vamos a copiar para ganar tiempo, ¿no? Entonces, voy a copiar acá todas las actividades y la voy a pasar a Microsoft Word. Entonces, las estoy pasando acá. Primero, el nombre de las actividades, los nombres de las actividades, y también voy a pasar la duración. ¿Vale? Primero, el nombre de las actividades que la vamos a copiar acá. Primero, el nombre de las actividades, me parece que sí lo copió. Ya, bueno, sí lo copió. No, no sé qué, a ver, vamos a intentar otra vez. ¿Qué ha pasado? Les comento que mi computadora se dañó el disco duro y he tenido que cambiar el disco duro y parece que ahí está el problema. Vamos a darle sí para continuar. Parece que me han instalado otra vez el Microsoft Word con algunos problemas. Ya, todo esto son 0.1 horas. Me copio acá. Vamos a ponerle acá 0.1 horas. Ah, es el formato de... Está acá con coma y el otro está formando formato con punto. Acá es el problema. Vamos a ver la opción. Y vamos a ver si podemos cambiarlo acá. Disculpen, pero esto pasa... Esto pasa también en... Es cuando ocurren... Cuando se hacen las actividades en vivo, ¿ya? Bueno, pero vamos a... No, 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 no. Vamos a ir modificando uno por uno. Entonces, acá es 0.1. Vamos a ver si acá lo puedo modificar. Acá vamos a ver, buscar, reemplazar. Vamos a buscar la coma. Lo reemplazo por un punto. No sé, vamos a volver a copiar. Y vamos a ver si ahora resulta. Ahora sí. Ahí estaba el problema. Bueno, entonces acá está y vamos a copiar el tema de las predecesoras. Ya, el comienzo también copiamos. Y copiamos las predecesoras. Y copiamos las predecesoras. Nótense que acá hay un tema particular, ¿no? Ustedes ven acá 4FC o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esto es a referencia al tipo de relación que hay entre la actividad y su predecesora, ¿no? Por lo que está diciendo que para esta actividad, ya de inicio, se tiene que acabar una, se tiene que acabar la predecesora, pero además se tiene que esperar una hora para poder iniciar. Ese tipo de relaciones también lo vamos a mostrar durante la especialización, ya en el taller que vamos a llevar. Entonces, ustedes se dan cuenta acá que estamos, ya aparece un diagrama GAN, ya más o menos constituido, ¿ya? Pero, sin embargo, acá estamos viendo un montón de actividades, una lista enorme de actividades. Entonces, lo que podemos hacer es agruparlas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ese agrupamiento, ¿ya? Para mostrar como una actividad macro y luego como actividades, digamos, subactividades de esa actividad macro. Entonces, por ejemplo, el tema de, 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 acá las actividades de faja transportadora, la vamos a agrupar y vamos a decir que estas todas actividades es de referencia a lo que se está haciendo en la faja, en la faja 11. Entonces, con el tema de la herramienta, el comando, hacer, dar sangría, estamos diciendo de que la actividad macro o el nombre del conjunto de actividades se va a llamar faja transportadora. Y todas estas son sus actividades, ¿ya? Igual la hacemos hacia arriba. Ya, entonces acá hacemos, por ejemplo, una actividad mantenimiento de cajones, también inicio y fin. Le damos sangría para decir que eso es una actividad grande y que tiene su actividad. Igual cierre del servicio. Agrupamos. Igual instalación de forros. Desagrupamos. También hacemos acá retiro de forros. Desagrupamos. Acá también el tema de bloqueo de molino. Acá también agrupamos. Acá tengo bloqueo de energías periféricas. También las agrupamos. Entonces, lo que estamos viendo acá ya son actividades. Por ejemplo, si yo hago esto, puedo mostrar solamente bloqueo de actividades, ¿no? Energías periféricas. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, ahora es seguir agrupando, ¿no? Entonces, lo que puedo decir acá es que la faja transportadora la voy a mostrar solamente como faja transportadora, el equipo que se está interviniendo. Y acá también podemos agrupar, para solo mostrar el nombre de la macroactividad con mantenimiento de cajones, tierra de servicio. La instalación de forros. También lo vamos cerrando, lo vamos agrupando. Retiro de pernos. Bloqueo de molino. Y lo que podemos decir todavía, incluso. Acá bloqueo de energías también. Y lo que podríamos decir acá, por ejemplo, todas estas actividades son cambios de forro del cilindro, ¿no? Entonces, también lo puedo agrupar. Lo puedo agrupar y ya decimos esto, ¿no? Y encima podemos decir que estas actividades corresponden a un solo equipo, ¿no? El bloqueo de energía, el cambio de forro, mantenimiento de cajones de molino, corresponden a un solo equipo. Entonces, los agrupo. Entonces, lo que estoy haciendo es que esta parada de planta, por ejemplo, estoy mostrando de que se desarrollan en un molino y se desarrollan en una faja transportadora. Entonces, las agrupo. Todas estas dos macro tareas y puedo decirle que la parada de planta ya está, ¿no? Puedo mostrar así, ¿no? Entonces, como ustedes pueden dar cuenta, nos permite agrupar y mostrar resúmenes. Y en qué situaciones esto es práctico. En qué situaciones se usa. Cuando queremos mostrar, por ejemplo, a un gerente, ¿no? Hacer la presentación a un gerente o a varios gerentes. Y no queremos mostrar, pues, el detalle de todas las actividades. Entonces, lo que hacemos es esta agrupación de actividades para poder mostrarlo, ¿no? Cuando inicia, cuando termina, que es lo que generalmente les interesa a los gerentes. Y además, teniendo en cuenta que su tiempo es bastante limitado, ¿no? Entonces, no tienen la cantidad de tiempo para ver todo el detalle de las actividades. Pero les había hablado también el tema de las tareas críticas, de la ruta crítica. Entonces, Microsoft Project también me permite ver eso. ¿Y cómo me permite ver eso? Entonces, lo que vamos a mostrar es acá. Voy a hacer un zoom. Y lo que voy a hacer es... Ustedes están viendo acá todas las barras en azul, ¿no? Entonces, para ver las actividades críticas, lo que hago, las tareas críticas, hago clic derecho. Y me voy en donde dice mostrar el estilo de barras y donde dice tareas críticas, le doy clic. Y ahí aparecen las actividades críticas, ¿no? Que están mostradas en color rojo. Esas son las cuales yo tengo que poner foco para poder controlarlas y cuya modificación me pueda alterar toda la duración de mi proyecto. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Imaginemos una actividad que no es crítica. Esta actividad. 12 horas. Estamos viendo que la duración de todo el proyecto es 3.13 días. O sea, ¿qué pasa si yo modifico el tema de 12 horas y le pongo, a ver, 14 horas? ¿Qué pasa si yo modifico la duración de una actividad crítica? A ver, por ejemplo, esta de acá, que es 1.5 horas. ¿Qué pasa si yo le pongo 4 horas? Se dan cuenta que ya la duración de la parada de planta ya varió, ¿no? De 3.13 pasó a 3.44. Entonces, por eso es que hay que tener foco por estas actividades que se conocen como tareas críticas, ¿no? Porque la variación de una de ellas me puede alterar la variación de todo el proyecto. ¿Qué otra cosa Wandares tiene, por ejemplo? Es que nos permite trabajar sobre calendarios laborales o régimen de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver en el resumen del proyecto, ¿no? ¿Cómo, qué tipo de calendario está utilizando? Porque acá el Microsoft Project me permite modificar ahí este, este, los régimen, ¿no? Entonces, vamos a ver acá información del proyecto y vamos a ver de que está trabajando, por ejemplo, con un calendario de la librería de Microsoft Project que se le conoce como estándar, ¿ya? Entonces, el proyecto me permite escoger un régimen estándar. ¿Y cuál es el régimen estándar? Entonces, voy acá donde dice cambiar tiempo de trabajo y voy a ver que el calendario estándar corresponde a un régimen donde el sábado y el domingo no se trabaja, ¿no? Entonces, ustedes acá ven la leyenda que están sombreados con gris oscuro, donde los días no laborables son el sábado y el domingo. El resto de los días sí son laborables, pero bajo un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Pero también nos permite, tenemos otro tipo de calendarios, ¿no? Por ejemplo, de 24 horas, que es lo que generalmente se utiliza en la parada de planta y también de turno a la noche. Entonces, 24 horas, todos los días son laborables y se trabaja de 0 horas a 0 horas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo eso afecta la duración de mi parada de planta. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir acá donde dice información de proyecto y voy a elegir, ya no el calendario estándar, sino voy a elegir un calendario de 24 horas. Entonces, todavía no hay variación. ¿Por qué? Porque hay que hacer algunas modificaciones dentro de las opciones. Entonces, recuerden que la actual duración, como está configurado, es 3.13 días. Entonces, voy a mover la programación y voy a decir de que mis horas de trabajo ya no van a ser, pues, por día 8 horas, sino van a ser 24 horas. Las horas por semana, 48 horas, y los días por mes ya no van a ser 20, sino son 30. Y lo que voy a hacer, pues, acá a la hora de comienzo determinada, a las 9, le voy a poner 0, y acá 0, ¿no? Y vamos a ver cómo se modifica. Se le doy a aceptar y vieron de que varió un régimen de 24 horas de 3.13 a 1.04 horas. Entonces, estas son las ventajas que tiene Microsoft Word, ¿no? En donde nos permite el tema de, este, ver el, calcular automáticamente y ver desde un punto de vista de detalle de las actividades, pero además de un punto de vista gráfico, ¿no? Este taller también lo vamos a llevar a mayor detalle con un caso muy parecido a una realidad dentro de la especialización.